Bueno mi gente, pues este video es algo fuera de lo común, ¿no? Pues resulta que revisando aquí revisando aquí miramos que hay corriente, ¿no? Revisando el fusible Acá en esta parte hay corriente Todo se ve bien aparentemente, ¿no? Pero, ¿qué hago? Pues quito el fusible y mire mire lo que han hecho lo han puenteado seguramente ha sido el operador que se quedó sin luces y no no encontró otra manera y lo que hizo fue puentearlo señores, esto no debemos hacerlo esto no debemos hacerlo porque un fusible lo que hace es proteger un sistema hidráulico y un sistema eléctrico automotriz mire, ahí se ve que el fusible está quemado aquí en la parte de aquí se ve que el fusible está quemado, entonces él por no quedarse sin luces seguramente porque este portafusible es el que va a las luces, ¿no? el sistema de luces entonces él por no quedarse sin luces ¿qué hizo? llegó y puenteó pero no me informó a mí entonces yo revisando acá veo esta situación y me parece algo ilógico no debemos hacerlo porque el fusible lo que hace es proteger un circuito eléctrico automotriz o sea ya o eléctrico residencial también para hallar sus fusibles para protegerlo ¿qué puede ocasionar esto? un incendio porque mire y fuera de eso le ha puesto un filamento grueso entonces en caso grado tal de que haya un corto pues difícilmente eso se va a quemar y lo que va a formar lo que va a haber es un posible corto y posible causa de de un incendio que la máquina se pueda prender o algo entonces esto no debemos hacerlo mire es que ni para desvare podemos hacer eso de pronto para un desvare pero llegando al sitio donde ya tienes que dejes de solucionar esto pero esto no debemos hacerlo tiene un fusible de 15 amperios recordemos que entre mayor entre mayor entre menor entre menor los amperios pues es más es más delgado el filamento mire es más delgado el filamento el fusible entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a proceder a meterle un fusible de 30 amperios porque en el momento no tengo 25 pero de 30 si tengo entonces es un poquitico más grueso mire entonces ¿qué hago? vengo y lo vengo y lo pongo y vengo y pruebo una lámpara de prueba una lámpara de prueba vengo y pruebo aquí me está dando luz acá me está dando luz compañeros entonces solucionó el problema pero esto es algo que no se debe hacer esto es algo que no debemos hacer recordemos que pues para un desvare de pronto pero mire es posible lo que hace es proteger el circuito eléctrico automotriz entonces mire no debemos hacer esto no debemos hacer esto ¿verdad? consejo que les doy no hagamos esto en cualquier clase ya sea máquina ya sea carro lo que se sea no debemos hacer esto de pronto para un desvare pero si solucionar lo más rápido posible y el señor no me ha comentado nada y esto no se sabe ni de cuando esté así porque hoy es que me da por revisar el circuito eléctrico y encuentro esto señores bueno recuerden no hacer esto no hacer esto bueno mi gente nos vemos en otro próximo video ¡Gracias!